Música Como siempre en la vía, en todas partes, hoy nos encontramos en uno de los lugares más representativos de la ciudad, como lo es El Morro. Ya acá nos encontramos a un grupo de arqueólogos de la Universidad del Cauca que se encuentran haciendo un proyecto de mapeo del lugar para posibles hallazgos, que no solamente se va a realizar en este montículo, sino en varios cerros tutelares en la ciudad. Un grupo de estudiantes y antropólogos se encuentran realizando el mapeo al morro de Turcán, todo dentro del proyecto de antropología e historia ejecutado por el Semillero de Investigación de Antropología y Patrimonio de la Universidad del Cauca, quienes adelantan esta investigación en los cerros de Popayán para analizar su composición y les brinda información concreta del estado actual del montículo. Como Semillero de Investigación en Arqueología de la Universidad del Cauca, se está ejecutando un proyecto del Instituto Colombiano de Antropología e Historia, con sensores remotos, es el aparato que ustedes pueden ver en la parte de atrás. Estos sistemas remotos no intrusivos lo que hacen es mandar unas señales electromagnéticas al suelo que mandas unas ondas y ellas rebotan con los objetos o con el tipo de suelo que esté abajo, devuelve unas lecturas, esas lecturas quedan guardadas en la máquina y después todas esas imágenes se procesan en un software, las cuales pues vamos a leer y interpretar dependiendo del trabajo de campo que se haga acá. La idea del trabajo no solamente es hacerlo en el Morro de Tulcán porque ahí hay algo que toca que a la gente le quede claro y es que este montículo prehispánico del Morro de Tulcán no es el único que se encuentra sobre el Valle de Pubenza, acá en la ciudad de Popayán. La idea es que este es el primero que se va a mapear, luego vamos a hacer otro que se encuentra al sureste que se llama Molanga y luego vamos a tener uno que tenemos acá al noreste que se llama el Broncazo. En caso de que exista más tiempo se intentará mapear más de estos sitios porque vuelvo y repito no es el único de estas características acá. Entonces digamos que acá ha habido una investigación arqueológica previa de más o menos hace unos 70 años hecha por el arqueólogo Julio César Cubillos y la idea es que con esta nueva tecnología digamos que se pueda abarcar un poco más de lo que en los estudios no alcanzó a realizar en ese momento. Digamos que hasta el momento se han obtenido algunas lecturas que podrían ser algo pero las imágenes todavía no han sido procesadas en su totalidad y eso pues no se puede confirmar sino hasta que se haga la lectura adecuada de ellas. ¡Gracias!